No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días En cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca 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 ¡Fa! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oto se salió de control Y si género Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca Entre sacatao Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla en la discoteca En pastillao Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Cielo